Y como en Lux, siempre estamos al tanto de los mejores productos que se lanzan al mercado, hoy nos fuimos a una de las tiendas con mayor gama y selección de marcas y productos, La Riviera, en donde hace unos días se colocó el producto más innovador de la marca Stiloder, hablamos de Perfectionist o CP Plus. Pero mejor escuchemos a la técnica de la marca que nos explique un poco del mismo. En esta ocasión quiero presentarles de la marca Stiloder el último lanzamiento en tratamiento facial, sin embargo Stiloder tiene varias franquicias, no solamente tratamiento facial sino también perfumería y maquillaje, pero en esta ocasión quiero presentarles muy especialmente el producto Perfectionist, es un suero especializado para mejorar líneas de expresión, arrugas, manchas de edad y también logra un efecto lifting. La tecnología que está detrás de este producto es una tecnología única de péptidos reestructurantes de colágeno, además tiene un complejo lifting, un complejo antiarrugas, que es lo que le hace más efectivo y que es lo que le hace una premisa en el mercado, es un producto cuyos péptidos son 6 veces más pequeños de los que hay en el mercado, lo hace muchísimo más veloz, más efectivo en la piel. Vamos a mejorar las arrugas inmediatamente, además incrementa la producción de colágeno en solamente dos horas y va a mejorar también el decaimiento de la piel, tiene un efecto anti-luz que se llaman difusores ópticos que reflectan la luz y ópticamente se minimiza la arruga, la sombra de la arruga más bien. Además ayuda a mejorar toda la apariencia de la piel en cuanto a luminosidad y en cuanto a tonos de piel o por decirlo así a manchas, puede mejorar en solamente un mes hasta un 76% de la claridad de la piel y puede mejorar también toda la apariencia, por supuesto es una piel menos cansada, una piel más flexible, más sana, más levantada y elimina el decaimiento de la piel. El resultado va a ser una piel más rejuvenecida, obviamente es para pieles ya con signos de envejecimiento visibles. Este es Perfectionist CP Plus. Wow, ya me quedé con la boca abierta, pero si cree que este producto es difícil de aplicar, para nada. Perfectionist es un suero de facilísima aplicación, simplemente se va a aplicar en las mañanas con la piel previamente limpia, a lo que me refiero es limpiadora y tónico o limpiadora espumante y tónico, se aplica en todo el rostro incluyendo cuello y si gusta hasta escote, incluso puede aplicarse cerca del contorno de los ojos, preferiblemente a la altura de hueso. Seguido de esto podemos aplicar el concentrado que se usa solamente sobre las arrugas, eso termina de rellenar la arruga, de hecho tiene un astómero flexible que va a rellenar la arruga. Igualmente un producto por aparte solamente para el contorno de los labios, no el labio sino el contorno del labio. Al terminar esta aplicación seguimos con la humectante y el contorno de ojos, como todos los días lo haríamos. Así que recuerde que este y muchos otros productos usted los encuentra en cualquiera de las tiendas La Riviera y que acá en Lux les presentamos las mejores opciones para el cuidado personal que salen al mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!